Desde el Estadio Azteca, el América recibe a los bravos de Juárez y les saludamos con muchísimo gusto con un partido de fútbol de la Liga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al Juárez. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerá al Juárez. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que cracks, damos inicio a la jornada número 17 en este viernes botanero. Jornada que por cierto, es la última para dar inicio al repechaje. Cracks, este partidazo se va a disputar este viernesito, viernes botanero. Y dará inicio a las 9 de la noche y bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, Juárez viene de visitar al equipo de Toluca. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos. Y es que amigos, el marcador terminó por quedar 1 a 1. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de la América, las Águilas, los dirigidos por el Tarno Ortiz. Como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Pumas en el clásico capitalino. Así es amigos, las Águilas vienen de enfrentar a los Pumas en un partido bastante parejo, bastante cerrado. Donde al final terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 1 a 1. Por cierto cracks, como dato interesante, Henry Marti fue quien anotó el gol para la América. Y con esto amigos, afianza su lugar en el primer puesto como líder goleador de este torneo. En la tabla general, encontramos a las Águilas en la segunda posición con 31 puntos. Mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la posición número 16, con apenas 15 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y el Juárez, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Premium. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario, horario familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más por el momento, nos vemos para un próximo video.